El calzado El calzado llevo desde que tenía dientes, desde los 14 años y ahora tengo 60. He nacido con ello, pues me gusta, o sea, y procuro en lo que hago hacerlo bien. Y si no, me cabreo yo solo, si no veo que una cosa no me sale bien. Con los años se gana experiencia, sabes muchísimas cosas que no las podía saber, como se dice. Si no lo mamas desde pequeño, no, porque esto es todo artesanal.